Yo no sé, yo no sabía hablar mucho. Esa cosa, yo no sabía ese. ¿Y ella te acusa de haber namurado de comerle a su carácter? El coge el cliente fue sopletado. ¿Y el celular que tú vas a...? ¿El celular del marido de él? ¿Ella dice que tú vas a lo coger? No. ¿Que ella no viviera conmigo? No, yo no sé ese. Y yo te dije, yo no sabía hablar mucho. Ellos sabían más que yo. ¿Sabía ese que no tiene un carácter? ¿Para el bar? ¿Dónde está el barato? Loco, lo cogeron. ¿Y ella dice que en el teléfono había 1.500 pesos también? No. ¿Es cierto esa agresión que tú trataste de tomar? ¿Qué tú tienes que decir, Moreno, sobre estas acusaciones? Porque ella está diciendo que tú la violaste. Pero yo le dije, yo no sabía hablar mucho. Un tipo que quiere violar a ella. Y el tipo está preso ahí. Me dice que la tía James que venía hoy. ¿Dónde fue eso, hermano? ¿Dónde fue eso? La talana. La talana. ¿Cómo sucedió lo dicho? ¿Qué ella te dijo? ¿Qué ella estaba haciendo en el momento en que le iba la viola? Ella estaba acostada. Cuando llegó dentro de la casa, se ofreció 7.000 pesos a ella. Ella no quise. Tiene un celular al lado de la cama. Él se pone la mano del celular. ¿Se lo conoce la persona? Ajá. ¿Cómo se llama? Molesma, sí. Él dice, si no vive con él, no le va a entregar el celular. ¿Qué llamados le hacen ustedes a las autoridades, a la policía, a la policía? La policía, yo fui con ella en el Kwaití. La policía se fue a la casa, se me llevó a expresar. ¿Él está detenido por este hecho? Sí. ¿Pero hay otro haitiano? Sí, otro ahí. ¿Cuál es el nombre de él? El nombre de él, ¿cuál es? Másimo López. ¿El nombre de ella? ¿Era? Milanda y López. ¿Cómo? Milanda y López. Pues es cierto que él quería el tratado de violarles. Sí. ¿Qué te hizo él? ¿Qué te hizo él? Él no hizo nada. ¿Pero te propuso algo? Ofrecete mi peso a ella. Como ya no quiero, quiero hacerlo con la fuerza. ¿Tres mil pesos? Ajá. Como ya no quiere, quiero hacerlo con la fuerza. ¿Qué te hizo hoy después? ¿Qué te hizo él? ¿Cómo pide la policía? No pide la policía. Pero el celular tiene mil quinientos abajo de los puzos. ¿Y él se lo robó? Sí, se lo pide el celular. Él dice, si no viví con él, no lo vas a entregar el celular. Ah, está bien. ¿Dónde pasó esto? Él es talán. ¿Cuándo presunta? Mi nombre tiene salán. Sí, yo.